Hasta suenan las matracas Placa, placa, traca, traca La pinche flaca, no me espanta Placa, placa, traca, traca Voy por lo que le prometí a mamá Placa, placa, traca, traca La pinche flaca, no me espanta Placa, placa, traca, traca Voy por lo que le prometí a mamá Oye, nunca creyeron, solo se fueron Pero luego vieron Que voy pa' arriba y ahí fue que volvieron Pero conmigo yo ya no los quiero Andamos pa' adelante siempre activo Y yo no duermo Y no, mentalmente estoy enfermo Todo lo que vivo lo escribo en esos cuadernos Todas las calacas casi siempre son por cuernos Llévala suave con algunos locos Que no se tientan el pinche corazón